Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Engin Akiurek y Demet Ozdemir. La policía allanó el set del nuevo drama de Engin Akiurek, Adim Farah. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, hoy les quiero informar que la policía allanó el plató de la nueva serie de Engin Akiurek, Adim Farah. Esta noticia también te sorprenderá. La serie Adim Farah es una serie dramática que se transmite en Fox TV los miércoles por la noche y está protagonizada por Engin Akiurek y Demet Ozdemir. La serie cuenta una historia de amor que cambia la vida de una mujer llamada Farah, Demet Ozdemir. Farah es una mujer que vive con su hijo Kerim Sa y se gana la vida limpiando. Un día, conoce al jefe de la mafia Tejir Lak Saiz, Engin Akiurek, a quien conoce por casualidad, y se vuelven cercanos. Sin embargo, Farah tiene un gran secreto en su pasado, ¿quién es el padre de Kerim Sa? En el último episodio de la serie, se anunció que aparecería el padre del hijo de Farah. Esto despertó la curiosidad de la audiencia. Sin embargo, la policía que llegó al set de la serie sorprendió a todos. ¿Entonces por qué? Supuestamente, el nuevo actor principal de la serie, Feyyaz Dumen, daría vida al personaje de Biren, quien interpretaría al padre de Kerim Sa. Sin embargo, cuando Feyyaz Dumen llegó al set, se reveló que algunas personas lo amenazaron. Se supo que Feyyaz Dumen fue atacado por algunos grupos nacionalistas porque era un actor kurdo de Mardin y se le pidió que le impidiera participar en la serie. Ante la denuncia de Feyyaz Dumen, equipos policiales allanaron el plató de la serie y detuvieron a las personas que amenazaban. Había mucha tensión en la escena. Feyyaz Dumen abandonó el set bajo la protección de la policía. Este hecho molestó a los fans tanto de la serie como de los actores. En reacción a lo que le sucedió a Feyyaz Dumen, Engin Akiurek y Demet Ozdemir compartieron mensajes de apoyo en sus cuentas de redes sociales. Además, el productor de la serie, O3 Media, hizo un comunicado y afirmó que Feyyaz Dumen seguirá apareciendo en la serie y que ninguna presión podrá intimidarlos. El final de temporada de la serie estará en el episodio 14 y continuará en la nueva temporada. Espero que tales incidentes no vuelvan a ocurrir y que el equipo de la serie continúe trabajando en paz. ¿Qué estás pensando? ¿Ves la serie de televisión My Name is Fara? ¿Cómo reaccionó a lo que le pasó a Feyyaz Dumen? Esperando por tus comentarios. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!